El tejido nos lo fue enseñando nuestras abuelas, trabajamos con el telar de cintura. Antes solo se trabajaba con el telar de cintura. Las mujeres, los hombres trabajaban con el telar de pie porque se sacaban telas bastante grandes. Hace pocos ya no es mucho lo que se trabaja también. Muchos están migrando a los estados, entonces dejan los telares. Y las mujeres son las que agarran los telares, ¿verdad? Trabajan con ellos y aquí hacemos todo el proceso también, desde hacer los conos de hilo, el aurdimbre, el tejido, los bordados. Entonces ya se van haciendo varios productos, manteles, individuales, los huipiles. Entonces, pero toda esta tela se trabaja aquí en el pueblo. Antes el color del pueblo era rojo y blanco, que eran muy representativos. El rojo era la fuerza que tenían los habitantes del pueblo. Que según nos contaban, ¿verdad?, en la historia, que los cachiqueles eran guerreros. Entonces, eso era lo que representaban. Nosotros somos cachiqueles y el rojo representaba la fuerza de nuestro pueblo, ¿verdad? Y el blanco, la pureza también de lo que ellos defendían. Pero poco a poco se fue cambiando los colores. Y ahora es el azul, muy intenso, el verde, el morado. Y se da todavía un poco también el rojo. Pero ya solo lo utilizan los ancianos. El azul se dio porque la mayor parte, ¿verdad?, se identifica mucho con la naturaleza, el lago. A esto se le llama randa. Entonces, son... Nos representan nosotros los volcanes. Los volcanes, o algunas veces hacemos pajaritos, pero más da con la naturaleza lo que nosotros observamos, lo que nos gusta de nuestro entorno. Entonces, eso es lo que queremos representar en cada... en los pupiles que hacemos. Para nosotros representa, ¿verdad?, que el esfuerzo que nosotros hacemos para trabajar con esto es algo que Dios nos ha dado y que lo pretendemos aprovechar, ¿verdad?, que es lo único que nos da. El trabajo, ganarnos el pan de cada día, ganarnos el sustento de nuestros hijos, y más, darles educación también. Que por medio de este trabajo que hacemos, también mandamos a los hijos a las escuelas. En general, en el pueblo casi ya nos está... casi ya se está perdiendo el tejido. La verdad sería muy triste porque ya agarraríamos otras costumbres y perderíamos las enseñanzas que nos dejaron nuestros ancestros, ¿verdad?, que esto es lo único que nos dejaron, el trabajo de las telas, de las siembras, del pescado, y ya no sería un lugar igual, ya sería... ya sería muy diferente. Y sí representa una gran tristeza en lo personal. Porque cuando uno teje, lo hace con amor para nosotros, así se representa, ¿verdad?, la calidad del trabajo que representa, el tiempo que lleva. Entonces, son prendas inolvidables, son prendas que les va a durar. Y aparte, ¿verdad?, el apoyo que dejan a la población, a nosotras mismas. Y es un incentivo también para las personas, digamos, si ellos se llevan un recuerdo, ¿verdad?, que es algo que incentiva a las personas a seguir trabajando con lo que nosotros hacemos. Música 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 Música